¡Presentándonos como es, debido, ahí va, la vida redactada de cada uno de estos musiquillos! Yo soy el músico flautista y guiño tanto este ojo porque tengo muy débil la vista. Fíjate, si tiene débil la vista, el chiquillo tontito que en Medelé, explosión neorruidito. Yo soy el músico pianista, el mejor con grupo o solista. Su padre era un gran hombre. Cada vez que hablaba, la gente se quedaba con la boca abierta. Sería un gran, sería un gran orador a plena vista. ¡No! ¡Era dentista! Yo soy el postulante de todos los cuarteteros, el que tiene más arte. Su abuelo... Su abuelo era muy alto, muy alto, muy alto. ¡Más harto que yo! Fíjate, si era harto, que en vez de tomar el café con leche... ¡Lo tomaba con Dios! ¡Yo soy el cuartetero obeso! ¡Es decir, el cuartetero gordo! ¡No! Yo estoy en la línea. ¡Colega! Lo que pasa que tu línea la pintaron con un rotulador de punta gorda de Beleda. ¡Ya estamos presentados los cuatro piojosos! ¡Y si sobra algún langostino, que se lo echen al gordo! ¡Ya estamos presentados los cuatro piojosos! ¡Comenzamos la parodia! ¡Y cómo es típico empezarla! ¡Diciendo que diremos tonterías! ¡Y que ustedes intenten captarla! ¡Somos guarros y pobres! ¡Y tenemos mucha mierda! ¡Y nos vemos una pastilla de jabón! ¡Desde que se acabó la guerra! ¡Fíjate si ese tío guarro que le regalaron un jabón verde y salió corriendo el lagarto! ¡Oye! ¡A que no sabéis que en la casa de los chinchorros se encontraron agua con gas! ¡Y eso cómo va a ser como que no! ¡Si levantaron la capa del pozo y se encontraron la gafa del Tony Cachuel! ¡Ah, sí! ¡A que no sabías que en la viña ya no están las mejores conservas de caballa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, eh! ¡Como que no, canalla! ¡Claro que no! Están en el conservatorio, Manuel de Fallas. El padre de este chiquillo es un máquina ¿O no fue a la farmacia todo vendado a pedir una inyección antibritánica? Y claro, le dijo el dependiente ¿Será antitetánica, no antibritánica? Y el padre le contestó con dureza ¿Me lo vaya a decir a mí que me han guendiñado con una llave inglesa? ¡Ay, colegas! ¿A que ustedes no sabéis de que yo he sido marinero y he estado por todos los confines? ¡Sí! ¿Y dónde has estado? ¿Que dónde he estado? En Honduras, Guatemala, México Bueno, bueno, vamos a tomarnos unos postrecitos ¿Tú qué quieres? Yo pediré un helo de limón Yo no de fresa que me gusta un montón Y yo pediré otro de limón ¡Ey! ¿Y a mí qué? ¿Me dejáis sin postrecitos? ¡Chelanus! ¡Yo que sí! ¡Tú ya estás en tantos sitios! ¡Que me creía que ya habías merendado! ¡A que ustedes no sabéis de que yo tengo un hijo en cada puerto! ¡Sí! ¡Qué hago! ¡No me vayas a decir que tú eres el papá de Marco! ¡No! Los otros días Cogí una caja de mil bols ¿Qué? ¡He dicho de mil bols! ¿Será? De quinto uno Con la paella ¡No! ¡Oé! ¡Ese me he bebido botella! ¡Ja, ja! ¡Gordito, gordito! ¡Vaya pedazo de cabeza que tienes! ¡No hay quien lo aguante! ¡Por mi madre que a suberación moro te descerrarían de tu tierra! ¡Po no ponerte un turbante! ¡Ah! ¡Y si tu cabeza fuese un limón! ¡¿Qué pasaría, Miguel?! ¡Que te rayarían en un sumier! ¡Mejor que te calles! ¡O si no te partiré nueve dedos de la mano! ¡Es igual! ¡Me queda uno! ¡No! ¡Ese te lo dejo vivo para que te lo metas en el culo! Leí una cosa muy curiosa los otros días en sucesos ¡Sí! ¡Oé! ¡Y que decía ese anuncio que un hombre perdió la vida cuando paseaba por Canaleza! ¡Y que pide la policía que todo el que la encuentre la devuelva! ¡Que yo, enano, no notas tú algo raro! ¡Yo no noto nada! ¡Y ustedes! ¡Yo noto un poco de calor! ¡No! ¡Pues yo noto un gran ambiente! ¡Pues yo noto que llueve! ¡Sí, hombre, sí! ¡Que está lloviendo! ¡Que está lloviendo! ¡Pero qué dices, oh carajote! ¡Si soy yo que te estoy cuspiendo! ¡Ayer, grave! En el Canal Plus, el día que nací yo ¡Sí! ¡Oé! ¡No seas más mentiroso! ¿Y es que te vas a parar a decirme mentiroso? ¡Aún que el día que tú naciste, no asistí al Canal Plus! Los otros días, fuimos a una corrida de toros Fíjate, si era el rutor picado, oío Que había una herradura Tirada del suelo ¡Y se puso a escarbá! Porque se creía que el caballo estaba escondido ¡Tenemos tres grandes figuras en el ciclismo mundial! ¡Y... ¡Oh, sí! Pues yo creo que son dos ¿Cuáles son? Una es Miguel Induray Otra, Siapushi Y la tercera ¡Cuál va a ser pichas! ¡La Uchi! Y aquí termina La parodia Y ha sido contada Cómo va a impor José Carlos Isaac Y Juan José Y una cosa queremos decir Lo que es José Y... ¡Oé! Pa, 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 pa ¡Ay, qué pena me da mi colega de ese amigo que en televisión anunciaba suavidad en su ropa, pero el pobrecito ya murió. ¡Qué malos fueron con mi mozín! Él se volvió a tirar de ropero y cuando llegó hasta el suelo las toallas no estaban allí. ¡Ey! ¡Me gusta tocar en cais! ¡Por sus calles postular! ¡Y te digo le conores! ¡Y te digo le conores porque estamos en carnaval! Cerca de la Plaza de las Flores hay un bar llamado El Carrusel. ¡Como hay más mujeres que hombres! ¡Le dicen el rajao, mi lute! ¡El dueño mosquea con razón! ¡Le dicen el rajao que hago! ¡La solución te la doy! ¡Apúntala lo que es lo mejor! ¡Ey! ¡Me gusta tocar en cais! ¡Por sus calles postular! ¡Y te digo le conores! ¡Y te digo le conores porque estamos en carnaval! ¡Lin, lin, 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 lin! ¡El Popurrí! ¡Dare di yo a cuando pinta! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín, 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 clín! ¡Papurrí! ¡Va pa ti! Con do, re, mi, fa, sola Si, do, re, mi, fa, sola, si Comienza aquí El popurri, ten cuidado que viene conmigo Mi mayor ilusión fue que han una canción para ti, cadí, mío Empezamos pidiendo en medio la plaza Y llegó el Macarty, alma y una ganza Que si el cadí gana, me pongo derecho Que si el cadí pierde, me cago en su Macarty llegó, la que se lió Mi carro me lo robaron, anoche cuando dormía Seguro que fue tu primo, que a él se lo encargaron Pregúntale ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón Que me ha robado Estos pobres van a decir Ye, 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 que una cosa quieren repartir Ye, 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 papas o un plumete ya verán Ye, 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 entre largo lo verán Ye, 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 también los hay finos como palillos Los puedes tocar con la chula de los pies Los puedes tocar con la chula de los pies O también con el pecho de los chula de los pies Que con pobres los paquetes abrirán Entre el público repartirán Pico para ti Pico para mí, ye, 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 pico para ti Pico para mí, ye, 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 pero que no se te olvide que son pico, ye, ye Pero que no se te olvide que son pico, ye, 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 ye O pepita, pepita, pepita O pepita, o me busca otro pintor Soy yo, oh, 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 soy yo, oh, 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 soy yo Porque no eres tú Te tiran, 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 tiran Te tiran, 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 tiran Te tiran, 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 tiran Te tiran por el barco, oh Te tiran, tiran, tiran Pa, 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 ja, vamos todos. Pa, 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 pa. Son dos placas más ambolvidas. Y con más frente que el abroso de un bar, a mi gracioso, que te marca el baile en carnaval. Mirábamos bailo, mirábamos bailo, mirábamos bailo, parece por mi madre un pato harto de tomar coña. Mirábamos bailo, mirábamos bailo, mirábamos bailo, mirábamos bailo, a ver si soy capaz de bailar como te bailo. Mirábamos bailo, mirábamos bailo, mirábamos bailo, mirábamos bailo. No, niño, no ves que de estos piojosos eres el único que lleva vida a tu nacer. Que vivan los cuatro juntos, cardenales de mi mano, que vivan los cuatro juntos, que mi hermana pequeña me ha clavado, ustedes dos. Si yo fuera caballar de la caleta mía, a mí me gustaría ser... ¡Pap, pam, 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 pam! ¡Tres re de oro, picha mía! ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué te ocurre, gordón? ¿Por qué lloras? Porque ayer fui a misa y el cura me dijo que rezara dos padres nuestros. ¿Y entonces por qué lloras tan inoportunos? Porque lloras más que se uno. ¡Aplausos! ¿Y tú de quién eres? ¡Y tú de quién eres! ¡Yo soy de Maruita! ¡Y tú de quién eres! ¡Yo soy de Otefina! ¡Y tú de quién eres! ¡Yo soy de Macarana! ¡Y tú de quién eres! Soy de la Virgen María ¡Otre Gordó! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué de tiempos sin verte, oé! ¡Qué es de los niños! Uno trabajando, el otro currando ¡Bueno, bueno! ¿Y qué es de pilar? ¿Qué es de pilar? ¡De pilar es quitarse los pelos de las piernas! ¡Ya va! El ritmo de Toquio Oso La puesta alegre, cayó bailar Se marcha para sus claques Con su colega para tocar Vente conmigo, porque a mi hijo lo está tu rica Un pirojo a la caleta, porque está bien carnaval Un besito para el niño, un pa' la rica Vamos todos con la parma para llevar nuestro pa' ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias!